¡Hola, gentecilla! ¿Tal como estáis? Aquí estamos de vuelta a otro capítulo más de esta fantástica serie. Y bueno, me están arreglando problemilla de la escena de ahí, así que como podemos, gracias a Dios, podemos hacer más cositas. He cogido los cofres ya y toda la pesca, lo que hicimos el otro día ya lo he hecho. ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer es, aunque tengamos que hacer esto un poco primero, ¿no? Bueno, vamos a ir directamente aquí a Villa Crepúsculo a continuar con esto, aunque no sé yo si tengo nivel recomendado para llegar aquí. Pero bueno, vamos a ir aquí directamente y ya está. Y nos quitamos de problemas y así les damos un poquito de tiempo a esta gente. Que mil gracias, por cierto, o sea, se están portando súper bien. Me contestaron el mismo día, o sea... ¡Socorro! ¡En el solar deportivo! ¡Es safer! ¡Por favor! ¡Que alguien nos ayude! Vale, nos tenemos que ayudar a safer, parece. Parece que hay problemas. Parece que sí. Ah, el solar deportivo. Por cierto, quiero mirar una cosa, ¿vale? Y es que tenemos ya las dos, las dos habilidades, las tenemos, las dos fusiones las tenemos a la par ya, ¿no? Entonces, aquí... Hombre, a ver... ¡Hostia, ¿no? Ahora ha aparecido un montón de... ¡Han aparecido un montón de... De co... Ah, no, estas son las piezas de puce, ¿vale? Digo yo, ya han aparecido una barbaridad de puces. A ver... Vale, aquí tenemos mazo que tenemos que coger que son del otro lado, seguramente. Así que, bueno, da igual. Yo voy a pasar un poco. Porque creo que por aquí debería tener todos ya. Ah, no, pues no. Por aquí no estuve con Sora. No nos dejaron estar por aquí, parece ser. Así que vamos a coger todos los cofres que podamos. Una pución. Eso quiere decir que tampoco he cogido las... No me va a salir el nombre. Joder, no llego ahí, ¿eh? Vamos a subir aquí. Como aquí solo salen incorporios, vamos a aprovechar y vamos a subir la otra fusión. La de Goofy, la valiente, ¿vale? Yo creo que es lo más... Aconsejable de hacer, digo yo, ¿eh? No sé. Se me ocurre a mí. Porque es que... Ya os digo. Se consi... Eh... La otra se sube matando sin corazones. Entonces, pues... Si aquí no sale... ¿Qué, hay un plus o albin? No me he fijado, creo que sí. Oh, oh. Vale, aquí tenemos que esperar al... Al camión, ¿vale? Entonces, pues vamos a ir primero al otro lado. Porque acaba de pasar. Al camión, ¿sabes? También se llaman trenes. Vamos a ver que aquí abajo no haya ninguno, aunque no parece. No parece que haya ninguno aquí. Lo voy a bajar por si acaso. No, aquí está la de las avispas. No, vamos a pasar únicamente. A tomar por culo, paso de hacer el tonto. ¿Cuánto falta para que... Pasa ya, pasa ya, pasa ya, pasa ya, pasa ya, pasa ya. Perfecto, llegamos bien al borde. Vale, pues había que hacer esto. Un cofre por aquí. Sí, como no podemos planear ni nada, pues... Parece una tontería, pero... Vale, tenemos aquí otra que se va también subiéndonos al cacharro este. Estoy mirando que no me deje ninguno, ¿sabéis? Está por aquí, pero yo creo que podemos... Esperar... Voy a esperar a las siguientes, que esto me parece... Todavía no... Tengo que mirar a más que haya... Que estén todos los cofres cogidos por todas partes. Ahí me falta uno. Y poco más me he quedado por ver, ¿eh? Tengo que subirme aquí, a ver si me he dejado subirme. ¡Oh, se para! ¿Para que me pueda subir? Oye, Solan, engánchate, ¿eh? Que puedes, que yo lo sé que puedes. ¡Joder! Porque son unos cupos. Bueno, pues vas a tener que esperar a que dé toda la vuelta otra vez. Porque es lo que hay. Es lo que toca, es lo que toca. Tenemos que llegar a ahí. Mira, ahí hay un cofre. Se me ha olvidado coger este. ¡Ole! Mira, ahí viene, ahí viene. Va bastante rápido, lo cual se agradece. ¡Ole! Nada, simplemente tenemos que subir ahí. Así que vamos a girar por aquí la cámara. ¡Ahí! Y cogemos esto de aquí. ¡Fragmento amanecer! Pues yo creo que ya está todo, a ver. Diario y repito. Tesoros nos faltan en Villaquepusco nos faltan cuatro, pero parece que están en otra parte. O sea, que aquí ya no están. Vale, entonces vamos a ir. Vale, entonces vamos a ir y de esto, de piezas de puce, me faltan también, vale. Pero hemos cogido dos que antes no teníamos. Vale, perfecto y maravilloso. Vámonos de aquí. Se para cuando pasamos nosotros. Y vamos al salón deportivo. Uy, al salón. Al sitio deportivo. ¿Salón deportivo? No, solar, perdón. Solar deportivo. Y yo me sonaba. ¡Eh! Se nos olvidaba este cofre. Soltan tres cofres. O sea, si nos han dado algún impulso hábil, porque vamos con poco nivel. Vamos a nivel 26 y el recomendado es el nivel 28, ¿sabes? O sea, que... Lo que quiero es objetos. Baúl. Las horas ahora. Al menos tener un poquito más de... Es lo que pasa cuando empezamos a un nivel en el que no estamos preparados. Pues es lo que hay. Pero bueno, así les damos un poco de tiempo a estos chavales. Porque si no... Que no sé, no tengo ni idea de cómo lo harán. Entonces pues tampoco puedo... Yep. Vale, pues vamos a transfusionarnos en la de Goofy. Porque la otra no tendría sentido fusionarse. Vale, o sea, que es fusión valiente. Esto va por toque, ¿no? Pero bueno. Hostia, es verdad que se agitaban una bomba ya. Vamos a matar primero a los otros. Gracias. Se me ha cagado. Y me mataron. Me lo olía venir. Pero muchísimo. Pero muchísimo. Me lo olía... Olía venir esto yo. Que me iban a matar. Estaba cantadísimo. Estos biches meten mucho. No me digas que tengo que coger todo otra vez. Bueno, vamos a dejar para después, ¿eh? ¿O lo vamos a coger todo? Es que vamos a primero pasárnoslo. Y luego lo cogemos. Y cuando me damos un punto de guardado venimos. Cogemos todo y ya está. Porque si no va a ser imposible. Ya os lo digo. Ah, y si es que vamos muy por debajo del nivel recomendado. Eso que hay. Va a faltar escena. Ah, sin un impulso hábil. Hay que tenerlo en cuenta. Posición valiente. ¡Oh! Me he contraformado en la... Bueno, ya tenemos otra. Me he transformado en la negra. La negra. A mí no me gusta esta. Es decir, es la peor, ¿no? Pero está guay verla. Ah, es mola. Es ahora sin corazón. Que guay, ¿no? Pues ahora sí que no quiero que me maten. Porque... Hostia, es bueno lo que mete esto, ¿no? Mete una barbaridad esto. Me lo cargo. Ya está, o sea... Podemos transformar en esto y menos mal, ¿eh? Madre mía. Pues es de puta madre. O sea, bueno, ahora todos estos. Y a mí me ha matado el primero antes. Gracias. Hay tres. A falta de dos. Ya, re magias. Es que no hay que quitar la mierda a las magias. Te he jurado, Donald. Eres muy tonto. A ver. Tengo que tener un cuidado ahora. Esperando a tener magia o algo, ¿eh? Esto es lo que me va a dar, sí o sí, ¿verdad? Tío, le quiero quitar... Tengo que matar a uno para quitarle el coso. Pero es que hasta que no tenga cura no me quiero acercar, ¿sabes? Buah, es que me matan, ¿eh? Buah, me matan, tío. Y había desbloqueado la... La invocación. Joder, tío. Es que no tenemos nivel para hacer esto, tío. Odio que pase esto. Me están obligando a ir a un sitio donde no quiero ir todavía. Ay, amigos, amigos, amigos. Vamos a volver a intentarlo. No sé si ahora tengo la fusión. No, verdad. No ha contado, pues, ¿por qué no ha contado? Una putada, porque hemos visto ya la fusión. Pero como no nos han matado, pues es lo que hay. Es lo que hay. A ver si nos vuelve a pasar. Por un casual, pero lo dudo, ¿eh? Es muy raro que nos vuelva a pasar. ¿Veis? También quiero subir estas, ¿no? Pero, joder. Es que la otra ha sido la clave para pasarnos, ¿eh? Si no, no, no lo pasamos. Voy a ir a por el otro, yo creo. A por este que se nos ha tirado ahí. A ver, tío. Que no quiero ir a por estos. No puedo hacer magias. Gracias. La puta de espada, la puta de espada, tío. Me ha dado, ¿verdad? Le revivo, al menos, ¿sabes? A Donald. Pero es que se la va a cargar ahora. No, se ha curado. Vale. Pues estamos en la misma, ¿sabes? Ahora no tenemos... Buah, es que quita una barbaridad esto, ¿eh? Tenemos que quitarle la espada. Y utilizarla para... Para matar al resto, tío. A ver. Si, así. Así y así, ¿no? Oh, no. Falta uno. Me ha acabado, ¿eh? Esto me da y me mata. Cago en Dios, tío. Me estoy cabreando mucho. Me estoy cabreando mucho porque no puedo hacer nada, tío. O sea, me quitan una barbaridad. Voy dos niveles por debajo de lo que me recomiendan ir. Y normalmente soy dos niveles por encima, ¿sabes? Joder. Pues nada. Otra vez. Hasta que no lo pasemos. Es lo que hay. Tenemos que venir aquí porque... De ciudad de Halloween no podemos continuar porque se nos buguean. Entonces, pues... Hay que hacer cosas. O sea, algo hay que hacer. Para rellenar este vacío que tenemos existencial. Fusión. Forma valiente. Y vamos a intentarlo. Es que parece que es... Como súper complicado hacer esto, ¿sabes? Que son... O sea, estos no. Pero los otros que meten mazo. Pero ya que les había quitado todas las espadas, tío. Tío, a lo difícil. Perdón, no puedo usar magias ahora. Así que te esperas. Buah. Buah. Hostión, que bacana de meter. Que no quiero curarme, coño. Gracias. Tengo que matarle. Ya está, ya tengo a su coso Va, yo no tengo más de espada, tío Quiero despertarlo, tío, al menos Y se lo cargan, tío Es que le despierto y se lo cargan Es que es mazo, jiboyas No, no, espada, espada, espada Ven aquí, ven aquí, ven aquí Vale, la llevo, la llevo Vale, ya está Joder lo que nos ha costado, macho Tiene que tirar un aether y todo, ¿eh? Impresionante Gracias, porque me ha costado tres años Por cierto, habéis visto a un tipo llamado Axel Supongo que está por aquí ¿Quién es? Veréis, Axel ha decidido actuar al margen de nosotros ¿También está con la organización? Sí ¿Vasas, amigos? No es una organización muy organizada No bajéis la guardia Axel no se detendrá ante nada Con tal de convertiros en sin corazón Vaya, gracias por preocuparte de nosotros Pero afortunadamente sabemos cuidarnos muy bien No, no tanto Yo no se lo mató un montón de veces Con Axel o sin él Nos partiría el corazón Que os pasara algo ¿Oresón? ¿Qué es que es oresón? Cierto, no lo tenemos Pero Recordamos que se sentía Eso es lo que nos hace especiales No me ha gustado el que lo han puesto Como herir un corazón Sora Tú sigue luchando contra eso sin corazón Vamos a seguirle No estoy seguro Pero A lo mejor nos lleva hasta el mundo de la organización No seas insensato ¿Quieres acabar como Riku? ¿Qué? Oh dios ¿A qué se refiere con Acabar como Riku? Eh ¿Qué tal si os largáis de mi ciudad? Ya habéis causado bastantes problemas ¿Qué dice SpinFloid? ¡Habatianas! ¡Vamos, chicos! ¡Alto! Esto es para el tipo más fuerte de Villa Crepúsculo Gracias, pero No lo necesitamos ¡Oh! ¡Ah! ¡Es hora! Esto... Pins, ¿verdad? ¿Conoces a una chica llamada Kairi? ¿K-Kairi? ¡Claro que sí! Será mejor que vengas a la estación ¡Está Kairi! ¡Bien! Ya lo vimos que llegó aquí Vale, pues vamos a recoger todo lo que teníamos que recoger ahora Porque... Mira, aquí tenemos una pelea extra también Joder, tío Se nos empiezan a acumular las peleas extra de una forma muy loca, ¿eh? O sea... Vamos a coger todos los cofres y toda la pesca Porque... Tengo que coger todo, ¿sabes? Y luego se me olvida y que, ¿sabes? Voy a coger esto porque vamos a ir más rápido Vale, es que me tengo que bajar cada vez que quiero abrir un cofre A ver... A ver... No, aquí sí A ver... No es cómodo para llegar rápido a los sitios Cogemos este... Cogemos este... Madre mía, lo que hay que hacer, ¿eh? Para coger todos los cofres... Otra vez... Nos subimos al tranvía... Perfecto... Cogemos este de aquí... Cogemos ese de allí... Y creo que tenemos que esperar al tranvía... ¿Puede ser? ¿Otra vez? Creo que hay que esperarlo, sí, ¿eh? Yo también lo he hecho bastante más rápido porque sé dónde estaban Si no me falla la memoria, no hay más Creo que están todos cogidos... Voy a asomarme por ahí un momento, a ver... Pero yo creo que están todos cogidos... Sí, aquí no había nada... Aquí no había nada... Me falta el de allá abajo... Y... El que se coge subiéndose al tren... Oye, ¿cuándo va a pasar? Ahí viene... Bien... Pa' hoy... Pa' hoy... Ah, me cayó bueno luego la primera... Ahí está... Nos subimos a él... Vale... Nos subimos... Perfecto... Parece que no llegas, ¿eh? Es un poco tenso... Amanecer... Perfecto... Cogemos este de aquí... El que nos faltaba... Ya tenemos que ir a la estación... Vamos a ir por el solar deportivo... Vale... Porque es... Por donde nos dicen que tenemos que ir básicamente... Aunque sé que se puede llegar más rápido desde otros lados... Que no cunda el pánico... ¿Sabes? Lo sé... A lo mejor... Desde aquí... Ocurre algo... ¿Sabes? Si pasamos por algún lado... No sé... No tendría mucho sentido... Pero podría pasar... Aquí... Cofres no hay... No hay la... La pelea esta... Pues podemos guardar la partida aquí... Y es lo que vamos a hacer... Al lugar de siempre... Vamos a guardar la partida... Ahora ya que hemos cogido todos los cofres... Me voy a poner el... ¿Cómo se llama? Objetos... Baúl... Eh... Impulso Alvin... Lo vamos a usar a nosotros... Bien... Y vamos a guardar la partida... Y... Podríamos intentar... Hacer un... ¡Ay no! Estoy sobreiscribiendo esta... Bueno, da igual... No pasa nada... Está grabando bien... Nunca me da problemas de grabar esto... Así que... Vale... Pues... Vamos a intentar... Ir a... Vamos a echarnos una pelilla contra el tipo este... Que sigo sin saber cómo esquivar las cosas... Pero bueno... No pasa nada... Tenemos el truco de la fusión... Que no lo use la última vez... Voy a intentar fusilarme cuando esté cayendo eso... A ver si nos sale esta vez... Tío, sigo emperrado en pasármelo... Pero es que ya tenemos otros dos... ¿Sabes? Otras dos peleas... Vamos... Somos un poquito más fuertes que la última vez... Vamos a intentarlo... Venga... A ver... Yo creo que no lo podemos pasar esto... Tener una gran paciencia... Y jugar mucho... Muchas veces... Y ya está... O sea... Lo único que es un poco de suerte también esto... O sea... Hay algunas veces que... No me matan... Pues por suerte... Vale... Ya de sobra no los cargamos de todos estos... Así que... A ver a quién coge... A Donald... Y... Ahora por él... Vámonos... Va... Ahora va a hacer algo... Coge a... Buffy... de un combo aéreo no nos cargamos, perfecto y de dos en tierra ahora me coge a mi sí o sí o sea, esto es inevitable ya está ahora no sé cuál es, porque le he perdido de vista ahí está, está ahí, está ahí es ese me han matado, tío esto es lo que os digo, no sé no sé cuándo continuar no sé cuándo me va a hacer varios ataques o sea, hay muchas veces que nos da solo un ataque hay muchas veces que nos da varios y no entiendo cuándo es, ¿sabes? esto lo digo que es un poco suerte y que me cure, donar o no, es muy importante ¿sabes? vamos saltamos escena y toda la pesca vaya, ya no lo conocemos pero bueno, ya esto ya es por cansinidad me lo pasaré o sea, tranquilidad la cosa es que todavía no sé cómo es a par de... ¿cómo así? debería haber saltado porque es más cómodo hacerlo saltando pero bueno nada de mierda esto está tapando otra vez debería haber saltado ya está vamos a por estos gilipollas gilipop ven aquí si es que le reviento en realidad pero es muy sucio vamos a por eso si es que le hemos dejado rayitas de vida si, le hemos dejado raiitas de vida si, le hemos dejado rayitas de vida Ah, me he cogido a mi. Y ahora ya está, estamos fuera, lo he dicho, si salimos fuera... Ya, esto nos pilla, ahora esto es difícil. Vale, no, te mata. Te haces invisible pero demasiado poco tiempo. Esto es lo que quería comprobar básicamente. Por cierto, hoy no creo que tengáis más capítulos, voy a grabar solo esto, ¿vale? Estoy muerto del senderismo de ayer, así que hoy voy a grabar solo Kingdom Hearts. Yo lo siento mucho en el alma. Bueno, ya hemos hecho algo que quería comprobar, que era si con la invulnerabilidad podríamos pasar... Pero no, no aparece, así que hay lo que hay. Vamos a intentarlo una vez más, ahora sí intentando meternos en el círculo, que lo voy a hacer desde el centro, porque hay menos distancia de recorrer. Pero quiero intentar encontrar un sitio donde vea todo, ¿vale? Bien. Bien. Llego o llego? Llego. ¡Joder! ¡Joder! Odio que haga eso mucho, eh? A ver. Joder, me coge a mi. En esta vez le hemos quitado muy poca vida. Ya esta, lo he dicho, si conseguimos salir, no hay ningún tipo de problema. A ver, bueno si llegas real a este tipo de vida es fácil, sabes, porque ahora viene lo difícil, cuando hace el ataque este que nos encarcelan a todos. Desde aquí veo todos. Perfecto y maravilloso, ya esta. A por culo ya hombre. Nos vuelve a meter a todos. Vale, pues si acaso he hecho esto todavía. A ver, desde aquí veo todos, si. Perfecto. Ya esta, salimos fuera y le repartimos la cara otra vez. Noooo. Otra vez, en serio tío, le queda nada de vida. Bueno, si lo hacemos bien otra vez. Si lo hacemos bien otra vez. Bien. Perfecto, pues deberíamos de pasarnoslo ya. Perfecto. Toma ya. Hala ahí, la primera. Ya esta. La primera vez que lo hemos conseguido cargar. Menos mal, eh. Menos mal. Se han dado una habilidad. Hala, miramos. Ode, lo que ha costado, me canteas. Bueno, pero la primera... La primera pelea la hemos conseguido. 30 minutos de vídeo, pero no me importa para nada. No me importa. Os he dicho que esto me iba... Receta Moguri. Eh... Del... Receta Moguri 19. Se han dado una receta nueva. Esto es raro. Ilusión perdida. Un cristal que emana una intensa aura. Ingrediente para fabricar objetos. Oh, oh. Y ya esta. Ya esta todo esto para esto. Ni un impulso hábil, ni nada. Vaya caquita. Vaya caquita. Bueno, no pasa nada. Ya esta. Lo hemos conseguido. Vamos a guardar la partida. Lo primero que empiezo a hacer. Guardar la partida. Bueno, gentecilla. Espero que os haya molado mucho este capítulo. Arregla mis favoritos. Y suscribiros a mi canal, que es O4Kris. Y me haces feliz. Y para cualquier sugerencia, me haces comentarios en el Twitter. Quejo descripción como siempre. Y nos vemos mañana. Más y mejor. Echaito. Antes de terminar el capítulo. Sabéis que me gusta mirar los puzzles que tenemos. Porque nos han dado más puzzles. Entonces tenemos que salir de aquí. Oh, que es esto. Relaciones. Oh. 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 Guay. Porque hemos vencido a excepción. Ya. Perfecto. Maravilloso. Vale. Entonces vamos a salir de aquí. Quiero entrar aquí. Y vamos a mirar nuestros puzzles. Joder, tío. Todo lo que tengo que revisar antes de guardar la partida otra vez. Eh. Montar. Vamos a montar. Eh. Dos lados. Nos ha salido. Y amanecer también nos ha salido. Y al borde también. Oh. Estas ya están todas. Pues estaba aquí. Y a ver que nos da esto. Oh. Receta Moguri 22. Perfecto. Gracias por jugar. Al borde. Vamos a ver que nos da al borde. Esto va aquí así. Ya está. No hay más. Pero bueno. Algo es algo. Y el amanecer nos han dado pues otra. Pero es que esta es muy grande. ¿Sabes? Pero esto parece que es un borde. Esto parece que son bordes, ¿verdad? Este borde va aquí. O sea, ese borde es de este lado. Y este borde es de este lado. Bueno, al menos están los bordes. Bueno, puede ser de este lado o sí. Ah no, mira. Estos no se pueden mover. Estos ya solo tienen una posición. Tiene toda la pinta, eh. Perfecto. Vale. Pues lo voy a sacar por aquí. Hasta luego. Chaito. Adiós. No creo que suba hoy vídeos. Estoy muerto, eh. Me apetecía jugar mucho al kingdom. Pero no creo que me apetezca jugar mucho más. Chaito. Adiós.